Amigos de K-Show me da mucho gusto saludarlos, yo soy José Rincón y me encuentro en esta ocasión en el CBT-107 conmemorando la Semana Mundial del Espacio 2018. En esta ocasión nuestro amigo Julio Ramos viene en representación de toda esta semana a darles a los jóvenes del CBT y de otras escuelas que nos visitan el día de hoy un taller sobre cohetes de agua para que comprendan o para que aprendan más bien más sobre este tema o pues para los que ya saben por ahí más o menos sigan puliendo esos conocimientos y siga creciendo esa iniciativa en los jóvenes de seguir aprendiendo y de interesarse muchos más en el espacio. Vamos a preguntarles por ahí a algunos chavos qué les parece el taller, vamos a preguntarles y a ver qué nos dicen. Aproximadamente después de unos 30-45 minutos podemos ver que ya detrás nuestro están todos los, o bueno casi todos los cohetes que estuvieron haciendo los chavos de aquí del CBT-107 Vamos a proceder pues a que vuelen, pero vamos a hacerlo de una manera épica con música. Esperemos que no sea como el Apolo que se estrelló, pues no va a faltar la que sí, pero bueno vamos a ver qué pasa. Vamos a introducirlos con la música épica en 3, 2, 1... Amigos pues nos encontramos ahora con el ingeniero en comunicaciones Julio Ramos. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y tú. Oye, bien, gracias, bienvenido también a tu CBT. Oye, ¿cómo te ha recibido la gente? Platícame. Pues muy bien, ahorita estoy aquí jugando la gota gorda porque hace calor y el trabajo, pero muy bien, afortunadamente ha habido muy buena participación por parte de tanto de los chavos como de todas las personas que han sido involucradas en esta parte de las charlas de la Semana Mundial del Espacio y estamos contentos aquí de lanzar cohetes de agua con ellos. Oye, platícame sobre los cohetes, ¿cómo es toda la dinámica? Platícanos más o menos en qué consiste todo esto. El lanzamiento de cohetes, en este caso de agua, es muy útil ya que los chicos se pueden dar cuenta de la física que se involucra en el lanzamiento de un cohete. En este caso es un lanzamiento de un cohete de agua, pero es el mismo principio que se utiliza para un cohete que se eleva al espacio. Aplicando la ciencia. Para ver cómo, bueno, mira, ahí viene, ahí viene. Sí, y además de eso, vaya, los chavos han estado súper interesados, súper al pendiente con las indicaciones que estabas dando, ¿lo vimos hace un momento? Sí, claro que sí, es muy importante todo. En este caso, pues afortunadamente hubo muy buena participación por parte de ellos y qué bueno que les esté gustando y interesando. Oye, y los que quieran encontrar más información, ¿dónde podemos encontrarla? Directamente tengo una página en Facebook que se llama Beko, en donde constantemente estamos subiendo información acerca del espacio y también de nuestros cursos. Y bien amigos, es así como llegamos al tope de esta información. Espero que les haya gustado, que se la hayan pasado bien. Estas son cosas que no se ven todos los días y si se ven, normalmente no se les da la importancia que se merecen. Chequenlo, la verdad es que está muy interesante. Busquen más información, adéntrense y también por qué no, traten de hacer estas prácticas igual en su casa. Se aprende bastante con ellos. Yo soy José Rincón y regresamos con ustedes a K-Show.